Costa, porque hablando de justamente de este tema, mire cómo se encuentra un centro de salud, uno de los principales en Comayagua, en precarias condiciones, Lenín. Así es, muchísimas gracias, Raquel, usted ya lo decía, uno de los principales, o mejor dicho, el principal centro de salud de Comayagua, y los que somos de aquí, de la ciudad, sabemos que es verdad lo que estoy diciendo, mire, aquí queda ubicado en el Boulevard Cuarto Centenario, en el centro de la ciudad, a tres cuadras de la catedral, y este centro de salud, pese a que hace poco le culminaron su muro perimetral, se encuentra en pésimo estado su infraestructura, le hacemos el llamado a las autoridades de Comayagua, no le dará pena, o será que no vienen aquí, me imagino que van a clínicas privadas, y aquí es donde ven el pueblo, pueblo, y sería importante que le den mantenimiento aquí, yo sé que es un montón de pistas que se ocupa, pero es de moverse, hombre, si a veces van a este bus y galpa, a gestionar otras cosas, a gastar el piso de la gasolina, a gastar, gestionar aquí para este centro de salud, que es un emblema en Comayagua, José María Ochoa, estimada, usted que viene aquí seguido, sería bueno que le pongan mano aquí, para que arreglen el proceso. Sí, 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 porque uno siempre viene a consulta y también el puesto de gas, pues, quiere que poner manos bastante para que a mejor. Sí, porque aquí el que ven es el mero pueblo, papá. Sí, el mero ciudad. Bueno, muchísimas gracias, voy a caminar por aquí para salir por el portón que está cerrado aquí, porque hay un control por la cuestión del COVID, aquí llaman a los pacientes, unos entran y otros salen y así seguido. Madre, buenos días, ¿cómo está? ¿De dónde viene, madre? Aquí el barrio. Madre, andamos grabando algunas condiciones del centro de salud que están un poquito dañadas para que las autoridades vengan, ¿qué les dice usted a las autoridades? No, que vengan a arreglar, porque aquí atienden a todos los enfermos. Sí. Sí. Muchísimas gracias, madre, muchísimas gracias. ¿Y usted, mi amiga, de dónde viene? De la colonia Limba. ¿De Limba? Sí. ¿Qué le dice a las autoridades para que manden a reparar aquí al centro de salud? Ah, que este centro de salud necesita, porque fíjese que aquí venimos la gente pobre, y no solo a la gente pobre, sino que lo que necesitamos, y también para que las enfermeras las cuidemos más, y los doctores, ese es mío. Sí, porque aquí, aquí no vienen los ricos, madre. Ah, todos, todos, los más pobres venimos, pero para, para Dios somos ricos. Eso sí, usted lo dijo, muchas gracias, mire, vamos entonces a culminar aquí este contacto y estaremos pendientes y le hacemos el llamado nuevamente. a las autoridades, y que hay, y que cosas de la vida, va, que en el centro de la ciudad, queda ubicado este centro de salud, y aquí alrededor viven la mayoría de diputados, aquí cerquita donde estoy yo, aquí cerquita de la Caldilla de Comayagua, y nadie le para bola al centro de salud, ojalá que desde aquí le hagan caso, compañeros. Eh, Lenín, esta es la otra Comayagua, así nos vamos a ir, miren, miren qué miserable ese centro de salud, miren las condiciones que está, lo único bueno ahí es que las personas de aseo hacen su trabajo, porque el piso está nítido, pero miren, ese es uno de los principales centros de salud en Comayagua, que hacen las autoridades, que hace con todo respeto, el alcalde Carlos Miranda, que en efecto ha desarrollado mucho Comayagua, pero Comayagua no solo es el centro, Comayagua no solo es el centro, que hacen ese montón de diputados, mumujas todos, deberían de organizarse, aunque tengan diferencias entre partidos, pero deberían de organizarse, miren este centro de salud, qué vergüenza, Dios santo, y dice que el hospital Santa Teresa lo pintaron, porque consiguieron una donación de pinturas de una empresa ahí, que fue solidario con ellos, porque la que vende tampoco dio, pero qué barbaridad, qué barbaridad, mire, mire, el piso ahí está bonito, pero cuando usted pero si las paredes parece que hace no, el techo, parece que le va a caer encima, no, no, y tanto bien, miren, mejor nos hubiésemos esperado, con todo ese piso que han sacado para comprar contenedores, y mejor hubieran hecho obras sólidas de construcción, pero como. Ya estuvieran a estas alturas, seis meses han pasado ya de la pandemia, y ni siquiera están operando los hospitales móviles. Sí, es otra, bueno, pero hay gente aquí que se llena la jeta, diciendo de que, mire, que sus centros de salud están en últimas condiciones, esto no es humano, hombre, pero seguimos con más noticias.